... Tras la recolección de más de 13.500 firmas avalando la derogación de la Ley de Reforma Jubilatoria votada hace unos meses atrás en el Congreso Nacional representantes de la agrupación de jubilados autoconvocados acompañados por la concejal San Rafaelina del Bloque Frente para la Victoria Partido Justicialista Natalia Galamba llegaron al Instituto Patria a presentar los listados de firmas para engrosar la campaña de un millón de firmas que se había propuesto la oposición mayoritaria fueron recibidos con un cerrado aplauso de dirigentes y militantes peronistas en la sede política de la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner Algunos compañeros vinieron del interior del país a entregarnos firmas como todos los días y queríamos agasajarlos y hacerlos pasar a que nos entreguen las firmas y a recibir en nombre de muchos de lugares de todo el país que se acercaron o lo mandaron por correo o mandaron un emisario, un amigo esa jubilada, esa compañera en un almacén que juntaba firmas ese grupo de personas que se solidarizó que indistintivamente de cualquier partido simplemente porque tenían claro que los jubilados así no pueden seguir que esta ley es una barbaridad que las personas mayores están pasando un mal momento por eso compañeros, gracias por estar acá y quiero llamar a los compañeros de San Rafael que trajeron 13.000 viniendas firmas un aplauso para los compañeros gracias compañera gracias 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 la verdad que este es un trabajo en equipo a pulmón la señora Cristina Latancio acompañada por José Sánchez en representación de los jubilados autoconvocados de San Rafael hizo la formal presentación de las 13.500 firmas equivalentes a 16 cuadras o 1.600 metros o a más de un kilómetro y medio colocadas una tras otra el Instituto Patria a su vez entregó a la delegación sanrafaelina un documento testimonio agradeciendo su aporte a la campaña a un millón de firmas y a un proyecto de nueva ley para los jubilados para ser presentada en el Congreso Nacional